La verdad que nos pone contentos y COPE sigue invirtiendo en el distrito también porque está a punto de inaugurar una logística, una de las más importantes que tiene ahí por Ruta 25 en la curva de San Enrique, acompañando, como te decía recién, este emprendimiento tan importante porque, como lo dije muchas veces, Moreno va a crecer en la medida que también se invierta, en la medida que también lo privado invierta en el distrito y nosotros nos hemos propuesto ser un Estado municipal que acompañe esa inversión. Nosotros sabemos muy bien que, así como hoy llegó COPE, en poco tiempo se va a inaugurar el GOTO, el emprendimiento sobre autopistas del oeste con K41, todo ese emprendimiento privado hace de las puestas que tienen inversores en nuestro distrito y obviamente que le va a cambiar también en muchos aspectos la situación social porque son gente que articula con el municipio y generamos puestas de trabajo en conjunto, así que bueno, feliz, contento por esta inversión. La verdad que estamos muy contentos de esta inauguración, estamos contentos con lo que venimos trabajando desde que asumimos en el gobierno, estamos impulsando que haya más desarrollo productivo, que cada vez más empresas confíen en nuestro distrito, así que lo estamos impulsando y también muy contentos por la cantidad de puestos de trabajo que se generan con estas inauguraciones. Bueno, COPE, que ahora vino a Moreno, no solamente con esta tienda que inauguramos hoy, sino que también tiene el centro de distribución, que es uno de los más grandes del país, así que estamos más que orgullosos de esta apuesta que está haciendo COPE en nuestro distrito y nosotros desde la Secretaría apoyarlos y apoyar al resto de las industrias para que sigan confiando en nosotros para poder seguir con el desarrollo productivo. Así que los puestos de trabajo son una de las cosas más importantes que nosotros tenemos desde la gestión, que la verdad que Walter, el Intendente, está haciendo mucho hincapié en los puestos de trabajo, para nosotros son familias que comen, así que esta tienda generó 80 puestos de trabajo y en todo lo que va de la gestión pudimos generar 500 puestos de trabajo. Así que eso nos enorgullece y estamos trabajando fuerte y duro, acompañándolos a los empresarios también, para que sientan y sepan que tienen el apoyo nuestro desde el municipio, que es la decisión de Walter, apenas creó esta Secretaría. Las 80 personas que están trabajando hoy en COPE son de Moreno, así que también nosotros tenemos la oficina de empleo en nuestra Secretaría, que está a cargo nuestro, que también funciona de muy buena manera, tenemos gente muy capacitada y preparada, que también forma y capacita a las personas que van a tomar los empresarios, para que el compromiso con los empresarios también sea serio, nosotros trabajamos seriamente para que ellos puedan confiar también en nuestra oficina de empleo, para poder darle a la gente que necesita trabajo y nosotros acompañar eso. Así que desde los 80 que están acá hoy en COPE trabajando, felicitarlos y también agradecerle a la empresa por haber confiado y creído en el Intendente y en nuestra gestión. Sí, por suerte sí, vino el Intendente, dijo unas buenas, unas sabias palabras y la verdad que muy contentos por la presencia de él, es muy importante el apoyo del municipio para hacer esta apertura y trabajar en conjunto para que todo Moreno crezca.